¡Ojo que le pega! ¡Y esa pelota pega en el palo y se mete! Se estaba escapando la pelota y al final asistida por el palo termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude. ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo!